Creo que está bien anulado el gol. Vamos a escuchar mañana los audios, porque se van a hacer públicos los audios. Y yo creo como Pietra que van a decir, mira, aquí ya la vimos claramente. Porque además hemos dicho todos que si el fuera de juego es claro para ver arriba, el árbitro no la tiene ni que ir a revisar al bar. Basta con que le digan arriba, hay una toma evidente que es fuera de juego. Es el caso. Ni siquiera vas a estar Ramos a revisar esa jugada. Yo creo que arriba debieron haber visto una imagen clara en un close-up a papiés. Claro. Aumentar la imagen. Ciro, si tienes que destacar, si bien es cierto que Chivas no aprovecha la superioridad numérica, pero Chivas sigue defendiendo bien. Chivas sigue sin recibir gol. Y eso le permite tener confianza a los volantes y a los atacantes para ir constantemente al frente. La mancuerna cago el chicharito, pues yo no sé qué conclusiones vaya a sacar. Que se van a jugar canicas. Pero honestamente, poco te aporta en ataque. Esa mancuerna en particular, poco te aplica o poco te aporta a la hora de definir. Le puso el balón para que lo metiera Caguel al chicharito. Estoy de acuerdo, Pietra, pero al final cero goles. Sí, cero goles. Pero Paco, te quiero comentar porque yo tengo... Me gusta hacer estadísticas de cuántas ocasiones claras de gol tuvo el Toluca y cuántas tuvo Chivas. Chivas no tuvo ninguna hasta que entraron Caguel y Chicharito. ¿Y en qué estamos hablando? ¿En 10 minutos? Sí, pero... Se desarrollaron esas tres, cuatro ocasiones. Ahora, ¿qué pasa? Que estén en un estado de forma o con un porcentaje de efectividad importante, ahí no están. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero ellos dos crearon las ocasiones únicas que tuvo Chivas al final del partido. Pero durante todo el juego, el Toluca tenía que haber anotado por lo menos dos goles. Creo que Hernández está en esa sintonía de la que hemos hablado, que todavía no está ni en la forma física correcta, ni en el ritmo futbolístico que corresponde. Y Caguel sí sigo pensando que es un futbolista que tiene detalles técnicos que tienen que corregirle todavía. O sea, es muy rápido, es muy explosivo. Acelerado. Acelerado, pero en la toma de decisiones no es la mejor. Sus envíos luego no son los más precisos. Entonces, sí sigo pensando... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Veinte? ¿Veinte? ¿Veinte años? Veinte, veintidós. Está siendo muy joven. Está bien, está bien. Ahora, de las ocasiones claras de Toluca, por ejemplo, está el disparo al poste. De Pereira. Y el propio Pereira, dos minutos después, tiene un doble cabezazo que creo que también termina en el poste al final. Y Tala también ahí, el Tala Arangel. La de Arangel, claro. Sí, sí, que tiene un partido destacadísimo. Yo sí resalto la defensa del Guadalajara, más allá de esta jugada que se define finalmente que es fuera de lugar, porque dejas en cero, ida, vuelta, en una liguilla, el equipo que más goles hizo en el torneo, treinta y ocho. Y ha colgado cuántos ceros en el cierre. Fueron tres postes. Hay uno de Marcel Ruiz al minuto tres. Y las dos claras que saca el Tala. Yo por eso no estoy... Porque yo sí creo que en la seguidilla de victorias de Chivas, sí habíamos visto esto que dicen Paco y Pietra de la defensa. Pero yo sí creo que hoy Toluca le genera más de lo que habíamos visto que le generaran a Guadalajara. Hoy Guadalajara no queda eliminado por el Tala. O sea, hoy no queda eliminado por el arquero. Pero es parte de la defensa. Sí, pero cuando hablamos, creo yo cuando hablamos de que defendió muy bien es, bueno, evitaron que les generaran ocasiones claras de gol. Yo creo que hoy Toluca sí las tuvo y que el Tala estuvo muy bien y en otras la jugaba polémica y en otras la gente de Toluca no las terminó por definir. Pero a mí sí me parece que hoy un poco el partido rebasa. Como un poco ya lo hablaremos, creo que le termina pasando igualmente a Pachuca. Creo que entiendo que la liguilla se juega con el marcador, se juega con la ida, se juega... Chivas no estaba obligado a generarle ocasiones de gol a Toluca. Esa era una realidad. Chivas defendía la ventaja obtenida en el juego de ida. Pero sí me parece que defensivamente hoy le generaron más de lo que le generaron en el partido de ida y de lo que le venían generando en la recta final del campeonato. Se había comportado, creo yo, mejor la defensiva de Guadalajara. Hoy me parece que le llegaron más. Pero no te meten gol, ¿eh? No, pero no les parecía... No, no, pero no te meten gol. 180 minutos no te meten gol. Yo estoy de acuerdo. Porque pegan una pelota en el palo y porque tu arquero es figura. Pero no les parecía lógico. O sea, tú llevas una ventaja a la vuelta en un estadio en donde Toluca solamente perdió un partido y fue el último de la temporada, en donde dominó toda la campaña, en donde fue el equipo más goleador que estuvo cerca de los 40 goles. Era muy lógico y normal. Pero creo que yo lo único que digo es que yo esperaba que Chivas defendiera mejor, que se diera iniciativa, que cuidara la ventaja. O sea, al final... Pero que le generaron... Pero, Jorge, a ver... Están los tres tiros al poste. Hay tres del tal Arangel. Incluso una al minuto uno del segundo tiempo. Un penal en movimiento que tiene el Gacelo que no logra concretar. Y el gol anulado. Y además el gol anulado. Son demasiadas. Y te creaste a nada. O sea, estamos hablando... Ya hablaremos de la otra eliminatoria también. Seis ocasiones claras de gol que anoté. Pero cero goles, Max. Sí, pero hubo cierta fortuna o efectividad. Claridad hubo. Claridad hubo. Ahora, el portero es parte de la defensa. No entiendo. Pero yo creo que... O sea, sobre todo el comportamiento, o sea, lo de Sepúlveda, lo de los laterales en general. O sea, Chivas había logrado hacer que no se viera tan vulnerable. O sea, que costara trabajo entrarle a Guadalajara, rematarle a portería, generarle ocasiones de gol. Y yo creo que Hito Luca tuvo las suficientes para haber liquidado la serie. No lo hizo. Y Chivas desde antes también con la del Chicharro. Yo se esperaba que Chivas fuera un poco más al frente, que Chivas fuera un poco más agresivo, que Chivas generara más al frente. Pero sí cuidó mucho el recuido. Cuidó mucho con el resultado. A eso voy. Yo sí pensé que Chivas iba a mostrar otra actitud, que iba a buscar ampliar la ventaja. Y al final, no es así. Yo creo que salvo Pavel Pérez, yo creo que fue el más incisivo. Ahí me pareció el mejor futbolista de Guadalajara. Ni Marín, ni el Chicharro, ni Cahuel, ni Alvarado. Lo que genera Chivas es de su medio campo. Porque yo creo que Guadalajara no tiene suficiente... O sea, Chivas no puede ponerse a manejar un partido. No tiene futbolistas, creo yo, para pretender hacer... Porque la intención de Gago, yo creo, era manejemos el 1-0, tengamos un poco la pelota, minimicemos opciones de gol de Toluca y ahí más o menos la vamos llevando. ¿Por qué me ves tan feo? Y yo creo que Chivas no tiene futbolistas para eso. No, es que... Es que tan claro como que si el Chicharito mete esa, estaríamos ahorita diciendo... El 78, pues si hubiera sido al 88, terminas diciendo el equipo manejó bien el partido, terminó aprovechando la superioridad numérica, el Chicharito metió la que tenía que meter, por eso lo meten, para mostrar la experiencia como jugador que tiene, bla, 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 bla. 25 minutos después de tener superioridad numérica, ¿eh? Sí, por eso ya era muy tarde. Desde el 50 habían expulsado... Pero, a ver, ¿quién quedó fuera? Porque, o sea, estamos usando méritos. Pero luego me dicen que los veo feo. Estamos viendo los matices. Que no los vea feo a ti si también te vi feo. No me veas feo. No. A ver, ve a mí, ve a mí. ¿No será que ves feo a todo el mundo? Yo creo que sí, el problema es mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.